La exposición de formación educativa y tecnológica británica, la feria más importante del mundo de la información en la educación, se celebra en Excel London, en la capital británica. Esta exposición atrae a cientos de grandes empresas de tecnología como Microsoft, Intel, Google, Apple y Lenovo. Presentan múltiples categorías de ciencia en el aula y dispositivos de asistencia tecnológica, equipo de sistema de videoconferencias, sistemas de educación a distancia, tecnología de impresión 3D, tecnología de almacenamiento en la Lube, tecnología asistida por robots y otros de alta tecnología aplicada a la educación. La exposición de formación educativa y tecnológica británica, anual, fue fundada en el año de 1985. Como la demostración de educación más grande del mundo, esta feria está desempeñando un papel cada vez más importante en la era de la tecnología de la información en la educación. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.